Quisiera ser como tú Que no sientes las pegas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuya Ay cariño Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Andar buscando el amor Con uno y con otro Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amor Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Porque con toda el alma Y ser el amor Y ser el amor Y ser el amor Y ser el amor